Bueno, buenos días a todas las personas que se puedan hacer de día, muy buenas tardes a todas las personas que se puedan hacer de tarde y en este momento muy buenas noches a todas las personas que se puedan encontrar en este momento de noche. Aquí me estoy conectando con ustedes un ratico para poderle mandarle un mensaje a las personas que siguen la plataforma Ifagua H1OTA 100% Criollo y en este caso las personas que me siguen debido a las conversaciones que yo tengo religiosamente o sobre el manifiesto que llevamos para el pueblo religioso y para la comunidad alrededor del mundo que se identifican con las conversaciones o los sucesos que he mostrado tratando de traer a la palestra respecto a dicha asociación a la cual yo pertenezco. Tengo muchas personas que me mandan mensajes, quiero mandarle muchas bendiciones al Mayor que está viendo a Wodoro Milagroso Dí que está viendo, a Robin Labrito, bendición, mi hermano, un fuerte abrazo a Madelana Santana, bendiciones Norma Ibez Palayo, bendiciones David Díaz, bendiciones a Wodoro Milagroso, bendiciones bendiciones Hola, un fuerte abrazo, bendiciones JCB Jenny Espinosa, bendiciones Yugi Cruz, bendiciones Carlos Juan Morales, bendiciones Yosmanis Rodríguez, saludos, bendiciones Gerardo Pereira, bendiciones Joaquín Pérez, bendiciones Joaquín Pérez, bendiciones Teresa Alencibia Rivera, bendiciones Laura Rodríguez, bendiciones Laura Rodríguez, mi hermanita, un fuerte abrazo, te quiero mucho Joandra Onille, bendiciones Joaquín Pérez, bendiciones Eduardo Aguilera y Ború, bendiciones Lo mismo Rocanasol de bendiciones Eliserio Rosa, bendiciones Marino Vega, bendiciones Bárbara Villar, bendiciones Ángel Luis Ardanés, bendiciones Yamil Mesa, bendiciones Yemaya Oculte, un fuerte abrazo, te quiero mucho, bendiciones Facundo Vivo, un fuerte abrazo, te quiero, mi hermano, bendiciones Deora Oro, bendiciones Estrella Guzmán, bendiciones Oscar Montoya, bendiciones Machito Escalona, bendiciones Reisito Piri, Osalio Corbeo, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho Edi Valid, bendiciones Lini Mendes, bendiciones Niuca Reyes Luis García, bendiciones Bendiciones, mi hermano, gracias siempre por tu apoyo Edi Benítez, bendiciones Siempre, mi hermano, un fuerte abrazo Ray Davion, bendiciones Perla Suárez, bendiciones Randy Martínez, bendiciones Alfredo Rodríguez, bendiciones Jesús Martínez, muchas bendiciones Bendiciones, mi hermano, da usted día Te quiero con la vida Un fuerte abrazo, mi hermano Johanny García, bendiciones Ángel Luis, bendiciones Lázaro Chip, bendiciones Mario Rivera, bendiciones Andrés Villavicencio, bendiciones Chávez González, bendiciones Dalia Nessi, bendiciones Dalia Nessi, bendiciones Yadira Luisa, bendiciones Bárbara Mola, bendiciones Milton, bendiciones Pues sí, bendiciones para Osman y Suárez Igual, para todas las personas que se van conectando Borja Montalbo, bendiciones Bendiciones Humberto Sánchez, bendiciones Ochef Blanco, bendiciones Celia Bojones, bendiciones Pues sí, le mando muchas bendiciones Alessandre Hernández, bendiciones También Tocayo Lupita Omoe Legua, bendiciones Yamila Declaro a Chey Boruboya, bendiciones Un fuerte abrazo Anticastro, bendiciones Bendiciones Niucar Rey, bendiciones Para mí también Le mando sus bendiciones también Vivian Tafal, bendiciones Jefferson Fran Ernesto Aguo Orúmila, bendiciones Fran Llorez, bendiciones Pepa González, bendiciones Aguo Besuguru Un fuerte abrazo Aguo Besuguru, bendiciones Ronald José, bendiciones Pedro Piloto, bendiciones Yairi Necera, bendiciones Dorugas Unido Un fuerte abrazo Bendiciones Nemesio Trujillo, bendiciones Dulce García, bendiciones Rancel Díaz Brito Te quiero con la vida Un fuerte abrazo Mi hermano Saludos Yajansan Zulit Bendiciones Titico Truco Un fuerte abrazo Mi hermano Bendiciones 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 Pues sí Advertí con Menem Bendiciones Si alguien se me queda por fuera le pido muchas disculpas Pero sí les voy a estar diciendo Antes de Para seguirlos saludando Natacha Londres Bendiciones Quida Galán Bendiciones Joel Bendiciones No quiero que nadie se me quede por fuera A Peter Víctor Un fuerte abrazo Bendiciones Raquel Morales Bendiciones Nefertiti Bendiciones Celia Bullone Bendiciones Miguel Ángel Bendiciones Etián Plano Bendiciones Mini Mendes Bendiciones Bendiciones Alersi Mirabal Castillo Bendiciones Alex Morales Bendiciones Michelle Fidel Bendiciones Aldri Silva Bendiciones Michelle Orama Mis bendiciones también Y Fawo Bernie Alara Un fuerte abrazo Bendiciones Nereida Martínez Te quiero mucho mi hija Un fuerte abrazo Siempre estoy contigo desde la distancia Bendiciones Donis Rodríguez Bendiciones Donato Forde Bendiciones Siempre César Mazola Bendiciones Templo de Saecho Bendiciones para usted también Pedrito Aguo Betu Ni Alara Achei Fao Tru Un fuerte abrazo mi hermano Joel Di Blas Bendiciones Orestes Chávez Bendiciones Ando desde Bas Bendiciones Bendiciones Dennis Castenza Bendiciones Jordani Peraza Bendiciones 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 Mayelin Bendiciones Marietta González H Bendiciones José Ramón Esteban Bendiciones Agen Corleone Bendiciones Bendiciones María Martínez Bendiciones Ariel Hernández Eloy Bendiciones María Esther González Bendiciones Greta Franco Bendiciones Ketty Bendiciones Raidel Pedro Paula Costa León Bendiciones Fabio Gracias Bendiciones Bendiciones Lady Poesía Ernesto Magnelo Bendiciones Bendiciones Victoria Zamora Bendiciones Un fuerte abrazo Juan 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 Chope Bendiciones Juan Bendiciones Iguori Iguori Goffun Asimismo Bendiciones Lissan Rodrigues Pupo Bendiciones Alain González Bendiciones Oye Tura Charleny Bendiciones Raidel Freitas Bendiciones Fran de Cuba Fabio Un fuerte abrazo Bendiciones María Esther González Bendiciones 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 No he hablado contigo Que el esguate de todas las cosas buenas Te extrañamos Sabemos que estás pasando Tuya voraje Pero Un fuerte abrazo En mi hermano Bendiciones Y que el esguate de todas las cosas buenas del mundo Eloida Echemendía Bendiciones Abba Amaro Bendiciones Néstor Izquierdo Bendiciones A ver Aguilés Ramírez Bendiciones Yuma Cruz Bendiciones Un Mara Cruz Discúlpame Bendiciones Soy malo para leer Izzy Capote Bendiciones Práctica De Rivera Bendiciones José Samón Bendiciones Yo si hoy escucho tus mensajes José Y denle a men Bendiciones Izzy Capote Iceroya Fresita Bendiciones Cecilia Fresneda Discúlpame Ceci Bendiciones Ildelamonte Bendiciones Eloida Echemendía Bendiciones Cristobalina Torre Bendiciones Marisol Pá Bendiciones Donato Bendiciones Siempre te quiero mucho Bendiciones Vita García Bendiciones Pues si Muchas personas se conectan y me escriben y me dicen Ale ¿Qué vamos a hacer con lo de la letra del año? Familia Eso Nosotros no la vamos a asumir Nosotros hemos tomado decisiones ante de todos estos proyectos de que íbamos a tomar medidas para prepararnos en una contingencia debido a lo que íbamos a enfrentar. Lo que nosotros o mis hermanos quieren enfrentar en este caso, Ifaguá, Checún, Otá, Centro, Criollo, se reunió en la Juni Cuando nada de estos sucesos estaban pasando, yo les voy a tratar de subir una directa que yo hice, que es muy personal mía, por la que yo me comuniqué para el concilio al cual yo pertenezco y el rol que yo juego dentro de dicho concilio, al cual yo estuve ornándole mi punto de vista después de haber hecho un registro exaucioso para con Orumla, que mis hermanos no se lo estaban diciendo. Esa directa yo la tengo marcada con fecha desde que tomé esa decisión. El concilio se sumó a la decisión y hemos sido claros. Hemos sido claros. Creo que las cosas que están pasando alrededor del mundo deben de suceder. Eso no sé mis otros hermanos si tienen el control. Yo como sacerdote de Ifá en aquel momento tomé esa decisión. Ya después, con el transcurso de los meses venideros, debido a los sucesos que sucedieron en mi vida, yo hice un cese total de mis ceremonias y de mi religión. En este caso, con mis consagraciones como sacerdote, pero sigo siendo un miembro activo de Ifáhuá. Y a la asociación a la cual pertenezco, me dirigí hacia el concilio de mayores y hacia los miembros mayores de Ifáhuá y la directiva de Ifáhuá. Me pude poner al habla con mis hermanos, nos reunimos y llegamos a la conclusión que son tiempos de fortalecernos espiritualmente, religiosamente y poder atravesar por un certamen muy difícil de una interpretación para los nuevos años venideros o los nuevos tiempos. Ya que se hace muy, muy precaria o muy, muy falta de afán la doctrina que se está llevando desde en este caso, desde la que yo puedo hablar de 100% criollo, en la que estoy iniciado, en la que me moriré estando iniciado y en la que voy a respetar hasta los últimos momentos de mi vida. Creo que Ifáhuá está haciendo un trabajo muy fuerte, él no está ausente de nada. Ifáhuá todos los días está llevando un estudio de un manifiesto sobre la profundidad de lo que vamos a tener que enfrentar en los años venideros como asociación, que no tapa las calamidades, que está bien claro que los sucesos no van a parar, que el desastre va a continuar, que tenemos que esforzarnos en la literatura más difícil de Ifá. Ifá es una moneda que tiene dos caras, Ifá tiene conversaciones sobre lo que aparentemente se le llaman negatividades que para nosotros son sucesos al cual se han ido desencadenando y yéndose de las manos. Ifá tiene otra cara que es sobre la buena aventuranza. Entonces, hemos tratado de cernir todas estas cosas. Lo negativo ya hoy no se ve. Lo negativo ya no se ve, que es por lo que siempre Ifá prestó atención. Una pérdida a la salud, un desborde de malas energías creadas por el alineamiento de cada ser humano en la tierra. Y mientras teníamos la constancia de hacer nuestro trabajo como sacerdote, porque la humanidad solamente llevaba los consejos sanos de sacerdocio que llevamos nosotros los abuelos de Orúmila, creo que fuimos capaces de impartir, no todos, pero algunos, los que se abrazaron a lo consciente, de dar un hombro para poder llegar hasta lo más profundo de los sucesos que estaban pasando. Cuando nosotros vimos eso, nosotros nos percatamos que la humanidad iba a tocar fondo porque no estaba siendo equitativo. Cuando a la mesa de Ifá empezaron a llegar planteamientos de niños, de familias, de gente viviendo en la calle, países que no tenían agua potable para tomar, y nos identificamos mucho con esos problemas, nosotros nos sentamos y vimos un desequilibrio total en cómo se deba de ser equitativo. Ya eso pasaba, eso pasa, pero después vimos la buena aventuranza de Ifá. Le doy muchas gracias al concilio de Ifá, Huá, Chepún, Otá, cuando nos reunimos para hacer el cimiento de la letra del año Turaza, letra que fue comandada por Olofín. No sé ahora las letras que están sacando en estos últimos años, me llama mucho la atención. Lo viene defendiendo un masculino y finalmente se le pone una orilla femenina, una energía por la parte femenina. Yo siempre vi que había un encabezamiento, este encabezamiento era por mediación de Orula, de Odudúa o de Olófín o de pilares fundamentales que detonaban arriba de Odum, que nos dejaban ver la fluidez de los factores masculinos o los factores femeninos. Y ahí entrábamos en un equilibrio. Esto se perdió. Yo tengo letras del año que son viejas, donde nunca yo vi que era, aún suponer, la viene defendiendo Chosi y Yemayá en la santa femenina. Siempre hubo un detonante, porque cuando nosotros nos arrodillamos a sacar esta letra, nosotros lo hacemos en presencia de energía muy grande, al cual tenemos que prestar la atención para poder fluir sobre el equilibrio que este Odum nos iba a traer en el plano terrenal. En este caso tuvimos la satisfacción de que Olófín diera frente por el Odum Oturazá. Ya entrando en el cimiento de estos tres Odum, buscamos el detonante que nos venían hablando y buscamos el equilibrio respecto del panteón de Ochozi y de Yalorde. Pudimos manifestarnos y poder ver que la tierra iba a caer en cimientos más fuertes de guerra. La injusticia iba a estar a la menzé de la humanidad, pero finalmente nos percatamos que a la humanidad le hace falta cariño. La humanidad no le hacen falta tantas horas, la humanidad está falta de afecto y de cariño. Ya el orden nos lo está diciendo. Entramos bajo un cimiento de un irea, aricú, oyale, tesí, timbelay. También lo criticaron. Me dijeron que cómo pudiéramos marcar timbelay, que si no era en la tierra, cómo iba a poder ser en el mundo de los muertos. Cosas que desconozco y no sé por qué le explican así, porque el Odum Ogunda de Turán nos deja bien claro que timbelorum, el babalao, se puede abrazar a él. Bajo un Odum Oturasa, un primer testigo, Ogunda Fun, y un tercer testigo, Osarete. Por tanto y demás, nosotros nos reunimos y llegamos a una infraestructura de profundidad, de que nosotros sabíamos que el sanamiento o la limpieza de la tierra por tres Odum terrenalmente no íbamos a tener el balance, como bien dice Oturasa, y que por el camino, como bien dice Ogunda Fun, nuestros ancestros se iban a levantar. Los ancestros se iban a levantar de una forma tan grande, como bien dice Oturasa y Ogunda Fun dice, el precio de la esclavitud y el látigo en el nuevo siglo iba a ser de que el ruido del látigo levantara a los ancestros. Pero eso es Ogunda Fun, dice los ancestros de Ifá. Después vimos Osarete y supimos que por arriba de muchas maldiciones que arrastra Ogunda Fun, iba a venir un cimiento de yobro, de agua, con precipitaciones fuertes, donde el mundo las iba a sentir, donde el colarzo iba a ser grande, donde las inundaciones iban a ser grandes, y las cosas paranormales, como dice el Odum Oturasa, no iban a tener explicaciones, ya que el Odum Oturasa nos pone y nos aclara que cuando no haya respuesta miremos al cielo, pero no para buscar la evidencia del desespero, sino para que la humanidad prestara atención al cambio tan grande que íbamos a dar. Hay muchas personas que tienen preparaciones que ya se están poniendo sobre la mesa porque nosotros llevemos un libro tan sagrado y tan viejo que son como las partituras de Ifá o lo que guardamos en nuestros documentos, incluyendo diferentes libros que aparecen alrededor del mundo que acumulan todos estos secretos, llegó el momento en que estas cosas salieran a la palestra y hoy está así, hoy el mundo se está percatando de que usaron muchas cosas para jugar, hoy el mundo se está percatando que la literatura o el modo operandi tan egoísta con que se llevó la religión y el patrimonio de Ifá, hoy el mundo está viendo que es una gana. Nadie se ha querido sacrificar, al contrario, han quedado muy mal parados. Los babalados viejos no dan la cara. Los hombres que se someten a hacer la bandera por años, por estatus y por estar cerca de la realidad, no dan la cara. Entonces yo sí les quiero decirle a ustedes que esto no es ni de babalados viejos, ni de babalados nuevos, ni de santeros viejos, ni de santeros nuevos. Yo creo que esto está en manos de Dios y creo que su palabra es digna donde quiera que se encuentre. Creo que como bien pusieron un mensaje, ahorita que pasó por ahí, de Agüo y Boribofún, Máferefún Jesucristo, creo que por esas ignorancias nosotros hemos tocado fondo. Porque hoy yo me siento con mis hermanos y yo le puedo hacer un test espiritual. Y si yo no fuera babalado, yo me desolzionaría de ustedes. Porque como ustedes pueden censurar una conversación tan celestial, si ustedes idolatran eso, o ustedes le van a seguir diciendo mentiras a la humanidad. Nosotros nos consagramos delante del poder de la creación. Nosotros éramos los primeros que teníamos que haberle dicho, no la iglesia cualquiera, que la palabra de Dios, como bien dice Ogundaché, se iba a hacer sentir sobre el plano terrenal. Y que a nosotros siempre se nos presentó Dúa, como bien dice Ogunda Vilaría, o Ogunda Labiodé, por el camino de Metaolófín, donde Olófín, Ogundúa, no es más nada que la doble cara de la presencia de lo que es reencarnación, renacimiento, presencia, y de algo que ustedes desconocen. Nuestra religión es muy mística. Entonces hoy yo me pregunto, ¿en qué estatus social está el babalado de hoy que no logra alinearse sobre un patrimonio tan sólido y espiritual como dejar pasar la aventuranza de Dios por el plano terrenal? Entonces yo pongo en duda sus consagraciones. Si ustedes no reconocen a Dios, ustedes no reconocen a Olófín. Si ustedes no reconocen la resurrección, la reencarnación y la bajada de lo celestial, boten sus cofres de Ogundúa porque ustedes no saben lo que ustedes tienen. Siguen adorando una descendencia humana del hijo del rey, del nieto del rey. Yo no hablo de esos dudúas. Yo no hablo de su descendencia. Yo hablo de lo espiritual que guardan estas descendencias. Ustedes se han casado con reyes, con títulos, con coronas. Se han sentado en tronos a mandar como su descendencia sin explicación ninguna. Ustedes no han hecho un trabajo. Yo me catalogo de la descendencia de Olófín, de Changó, por tener hecho Changó. Yo adoro a Changó. Pero tú no me puedes decir que yo adoro a un rey que adora la doctrina de Changó. Yo adoro lo espiritual de lo que un día existió y por descendencia se cultivó y se cuidó y ustedes lo han trocado todo. Esta conversación con ustedes no se puede tener hoy. Ustedes no reconocen esta conversación porque cuando yo la cito ustedes me dicen que Ogundúa, su descendiente, está vivo y que fue una persona. Y Boru, voy a... El mundo está lleno de personas y antes que viniera la primera persona habían efectos espirituales. Pero ustedes se casaron con la materia. Ustedes se casaron con el hueso y la carne. Ustedes adoraron coronas que ni estas energías se las entregaron a ustedes. Estas energías todas vienen por el cimiento de la humildad y ustedes no han sido humildes. Y yo no lo digo a la persona que quiera vivir bien porque a mí me gusta vivir bien. A mí me gusta andar arreglado. A mí me gusta estar presentable. Pero eso no es lo que yo estoy hablando. Ustedes se han titulado reyes y hoy son los reyes de la nada. Hoy yo le pregunto a cualquier rey de la descendencia de Ogundúa que si puede tener una conversación espiritual conmigo antes de presentarme a su descendencia y que me van a decir ustedes a mí que no existe o me van a poner un señor de 100 años y ese es Ogundúa para ustedes y ante que ese señor naciera no existía Ogundúa yo creo que ustedes han acabado con todo. Entonces yo no lo logro entender a ustedes. Yo les pregunto a ustedes por sus hitaces y ustedes no saben explicarme. Hoy yo me pregunto Babalau o su primer hita. ¿Cómo ustedes lo pueden hallar terrenal? ¿Cómo yo puedo hallar a los trupos en Ogundúa un Ogundum terrenal si en mi estatus de Ifá a mí me dicen que hasta que yo no encuentre un atepón de Ifá yo no estoy en la tierra? Si yo no busco y le entendí con los tres cachéoros y me cito a Juan y Chorbe yo no le estoy dando conocimiento a él que un Ogundum bajó a la tierra. Entonces ¿cómo ustedes pueden dar un Ogundum que no se rompe ni con cachéoros no se le da de comer por Juan y Chorbe? No está para afernar y a de meterle un huevo adentro de un paquete. Eso es otra mentira, brother. Nosotros nunca metimos ningún huevo dentro de ningún paquete. nosotros dábamos en Jiojío hacíamos el huevo por Juan y Chorbe y le dábamos conocimiento a la infraestructura de hecho que estaba en la esquina izquierda de que un Ogundum había bajado a la tierra y se había roto por Irententendí y el secreto de los tres cachéoros. Ahora me pregunto yo grande sabio si su primer Ogundum no lleva cachéoros ¿de qué ustedes me están hablando? Si su primer Ogundum no lleva nangareo ¿de qué ustedes me están hablando? Si Hechu no se entera de que ustedes me están hablando si su primer Ogundum es con dos gallinas y todavía no se ha bailado ni la cabeza de la chiva ¿de qué sacrificio ustedes me están hablando? Entonces desde el principio ustedes nunca han cogido el mensaje espiritual de sus ancestros ustedes no reconocen el Ogundum de Olofin porque ustedes dicen que su Ogundum se los dio Orula no, 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 no Olofin habla por Inquín Ordudua habla por Inquín Orumila habla por Inquín pero Orumila no Inquín porque mi primer conversación ahí ha sido por Inquín no es de Orumla es de Ifá infinita fuerza astral que devanece sobre el plano terrenal un Ogundum celestial al cual nosotros por ceremonia sabemos que espiritualmente ese Ogundum no pone los pies en la tierra porque no se cita ni a Irete entendí ni a Ojo ni Chorbe entonces como ustedes no le pueden decir a la humanidad de que Dios está con nosotros porque ustedes no me enseñan ni a mí y no voy a mencionar ustedes para no herir a hombres que saben esto los improvisados no me enseñaron en mi legado como sacerdote yo no aprendí nada de ustedes o vírense para su Siguayú vírense para los hombres que saben y pregúntenle a un hombre que si un signo que no se rompe con Cacheoru que no se escriba arriba de una Tepón que no se va por los Juanichorbe no por el huevo ese que ustedes meten allá adentro que eso es una gran mentira y veinte mil cosas que se hacen aquí si eso es un Ogundum terrenal o un Ogundum astral de un poder muy grande que ustedes no logran entender yo nunca vi la payasa esa chico igual que hoy me llaman y me dicen Alexander cuando el Ogundum viene a la tierra que tú hablas eso ustedes lo pusieron ahí ustedes le aplican a los Ogundum que no son terrenales ceremonias terrenales y un Ogundum que no se rompe con Cacheoru un Ogundum que no se le da conocimiento a hecho un Ogundum que sabe de donde viene quien lo manda y como lo manda ustedes hoy cuando viene este Ogundum con su titiritismo ustedes mandan obras que aparecen en Ogundum terrenales las obras que se hacen en ese primer Ogundum son obras celestiales y la hacía el Olofista que llevaba a Olofín ahí a hacer y siempre ese Ogundum se inscribió en una tabla de cedro y el Babalago tenía conciencia del Olofín que iba ahí porque el primer Ogundum de fa a nosotros no lo da Dios no lo da Orúmila después Orúmila el día nos deja ver el sol que el sol nos aclara bien claro pero bien clarito que una energía viva y para los vivos entonces viene un mensaje para mi persona con un balance sobre otro con un becón guau y lo dice bien y yo que es quien adora al sol ustedes caminarán por dos líneas paralelas que nunca se unen y un personaje al cual hoy nadie respeta anotará sus grandes comportamientos con la mano que se va y la mano de Ituto entonces nosotros nacemos astralmente por un Ogundum que nos manda a Dios Olófim y Olodumar tenemos un segundo Ogundum terrenal que nos alerta a nosotros la competencia espiritual que vamos a llevar para nosotros en nuestro nacimiento a pesar de que tenemos un Ogundum digno para medir el tiempo de la petición que se nos entregó y el equilibrio que le vamos a entregar a la petición delante del secretario más grande de Olófim y salíamos con la espiritualidad de esa Itá que es quien nos dice a nosotros si nuestro trabajo en el plano terrenal se hizo bien o se hizo mal eso fue lo que me enseñó a mí mis mayores hoy se cagan en el tercer Itá hoy le hacen obra al primer Ogundum como tú puedes aplicar una obra en un Ogundum y en un libro terrenal al cual tú no atefaste arriba de un tablero ni rompiste por los Cacheorus ni Hechus se ha enterado de ese Ogundum porque no se rompe Ogundum añari Ogundum un tefa Olófim babalabos ustedes en este caso que me van a hablar ustedes a mí para la persona que puso Iboribofuma Ferefun Jesucristo estas son las personas que yo quisiera que a mí me explicaran si ustedes piensan que las partituras que hay dentro de sus escrituras junto con su ceremonia no apunta a que éramos hombres elegidos para decirle al mundo donde se encontraba la verdad y si este gran Mesías era real o no era real o si Dios no respeta a sus hijos porque nosotros nos consagramos delante de ese poder todos nosotros tenemos el afán del respeto del padre hacia el hijo como se lo dio a ese sacerdote pero ustedes están envenenados ustedes lo que han es practicado y fa de solar ustedes a mí me quitan el deseo de ser sacerdote por eso yo respeto a todos los hombres iniciados en IFA que tienen estos conocimientos pero ustedes han sido la mancha del trabajo de nosotros ustedes deberían pagar en creche los errores que ustedes no han tirado arriba de nuestra doctrina y yo no estoy hablando del IFA tradicional yo estoy hablando dentro de las líneas criollas la cantidad de babalados que para mí no van a ser babalados ni en esta vida ni en la otra ni tradicionales nigerianos ni tradicionales criollos porque ustedes se quedaron enganchados en la reja de la duda y no tienen replicaciones ni para el tradicional ni mucho menos en este gran certamen de adivinar por donde viene el descenso de donde nosotros nos juramos ustedes no lo dan por hecho porque ustedes no reconocen estas conversaciones porque nunca se le ha sido a ustedes otorgada ni explicada a seres entonces ustedes son unos papelaceros y lo más lindo de esto que son tan ingenuos que ustedes piensan que es nuestro destino final no nos vamos a ver las caras ustedes saben hasta donde yo los veo ingenuos a ustedes pero penosamente yo lo he dicho siempre que el juicio de nosotros la humanidad no lo tiene que ver pero nosotros si nos vamos a ver la cara o si no díganle al mundo que ustedes pertenecen a esta religión por embullo hace poco a mí me mandaron un video que lo han visto tres millones de personas y el video dice una sola cosa familia bailen diviértanse no piensen en el mañana que de todas formas nos vamos a morir yo no me identifico con esa forma de vivir la humanidad eso es un refrán de desespero porque el que no mide consecuencias no va a ver los siete pecados capitales el que no mide consecuencias no va a ver la ira como bien dice otro conqués del final de la humanidad porque ustedes si han tenido que robar no le importa porque se mueren mañana si venden a sus amigos no le importa porque se mueren mañana si se tienen que hacer veinte mil puercas que es lo que ustedes hacen no le importa porque se van a morir mañana y cuando alguien le dice a ustedes sale una persona desesperada por la red diciendo baile goce y olvídense de todo que de todas formas nos vamos a morir para morirse hay que tener conciencia oyeron yo tengo tremenda jana de estar sentado en el lugar donde van a llegar todos estos que no le importa morirse y que muchos se metieron a veinte mil tallas que no tienen que meterse han traicionado a su familia han perdido su pudor andan en cuero por las redes sociales las mujeres no se respeta la mariconería está al cuello el lesbianismo está al cuello la pérdida de valores está al cuello y el resumen no cojan lucha que mañana nos vamos a morir para morir no con conciencia no se pueden tener estos errores y si se van a arrepentir su arrepentimiento no sea donde va a llegar entonces yo no me identifico con estas cosas hacer yo no me identifico y hoy voy a hablar claro aunque me cojan odio hoy tú te metes en la música y Bad Bunny es el artista del mundo pero que expone Bad Bunny Bad Bunny tiene a la humanidad a trocar no se sabe si es hombre mujer hoy sale como hombre mañana con un hilo dental en el fondillo y la juventud y el mundo es quien lo ha puesto en ese lugar que Dios le bendiga todo lo que tiene en la tierra a ese muchacho pero a mí me queda bien claro que quien los pone ahí es la humanidad que se identifica con todos esos valores valores que para mí no lo hallo ni bien ni lo hallo mal pero ustedes no saben la planilla del libre albedrío lo que pesa para tú poder llegar a la dimensión espiritual que hoy ustedes no identifican en una carrera que la dan por terminada el día que ustedes cierren sus ojos por eso andamos por donde andamos por eso no me identifico con lo que está pasando alrededor del mundo hoy lo que está pasando alrededor del mundo es un descaro hoy tú pones a cualquier muchacho a hablar de algo próspero y nadie ve esa directa hoy tú pones a cualquier muchacho a cantar una canción correcta y no van a sus conciertos pero todo el que es puntero tú sabes qué cosa es llevar la inmoralidad desde el principio hasta el final y atesorar una cartera multimillonaria y los hombres pagan miles por ir a pasar media hora por una persona que nos va a poner un poco de música arriba de un disco más montado y el espectáculo es el liberalismo brother ustedes han perdido el camino a ser y todavía ustedes me preguntan que cuándo va a venir Dios para que ustedes quieren ver a Dios si hasta los babalaos ya no lo reconocen los babalaos inician delante de este poder y ustedes han dicho que yo me metía católico y todavía hablando así ustedes no me entienden quitando la luz que a mí me tocó que nunca he renunciado y fa ustedes no tienen respuesta para mí hacer ustedes han traicionado sus consagraciones y una pila de marcapayazo que cuando yo les pongo el dedo así como se los pongo ustedes deberían votar sorula porque ustedes no tienen respuesta para mí por eso sus aijados le tocan las puertas y ustedes le dicen camino me sigan díganle a sus aijados lo que quieren escuchar y explíquenles a sus aijados y díganle si lo que yo estoy diciendo es mentira para meterle mano por el camino de Irete Entendí para meterle mano por el camino de Guanichobe para meterle mano por Atepondifá para meterle mano por Ache Dorumla y para meterle mano por Añarí para meterle mano por las cruces y quién es Orula partida de cobarde ustedes son unos locos ustedes son los locos más grandes del mundo y como ustedes son los locos yo no otorgo yo no otorgo absolutamente nada para explicarle a ustedes ustedes han perdido el camino completo denme un chance por Añarí ustedes han perdido el camino completo estoy esto no es problema católico algún más sabe que yo que ya no estoy para nada me puede quitar la razón pero no entren a mi directa exponganlo al mundo para que ustedes vean que ustedes son la marca negra que hemos cargado nosotros porque aquí hay una pila de fiñes que saben lo que yo estoy hablando y me tienen a toda la nueva generación troca para el carajo y una pila de más sabe que engañando a los muchachitos nuevos por eso no me canso de darle la luz a la nueva generación para que le toque la puerta a usted y le diga me da que hacer explícame una cosa que volar con esto hacer porque es mi primer ordum tú me metiste este mojón porque es mi primer ordum que no lleva cache oro ni llevo juanichorbe ni lleva nada y nos queda bien claro que hasta que no se rompa con irete entendí ese ordum no ha puesto los pies en la tierra porque es cuando se rompen porque por generaciones tú me marcas el voce terrenales en mi primer ordum donde ni fa ha comido todavía seré ese ordum no está bajo la tutela de ifá o ustedes se piensan que ifá son inquines porque todavía cuando ustedes lean este ordum ni el ifá de su padrino ha comido quien carajo los parió a ustedes entonces hacer el ifá de su padrino no el ifá de su padrino representa mi segundo ordum babay yo we y o dudúa representa mi tercer ordum babay yo we y otro con wow me lo regaló olofín para que el que dice igoribofuma ferefun jesucristo usted es un careculo hacer usted no es ni babalau en esta vida ni en la otra y dudo mucho que todos estos careculo tengan oportunidades para ser babalau en las vidas posteriores entonces ustedes no me enseñaron nada ni me están enseñando nada y peor están acabando con la nueva generación la tienen envenenada no los dejan ver mis directas una pila de hombres desde Cuba hablando mierda ustedes de quifá me van a hablar a la mía se decidió se las he puesto ustedes el ABC y ustedes no me han sabido responder como esta como ustedes pueden garantizar que a ustedes los paren su padrino pero para nada eso es como que un santero le de comer la locha y no come locha de su padrino vaya para que los santeros me entiendan ustedes hayan que si los santos de su padrino no comen ustedes nacieron de su padrino bueno nosotros nacemos sin que el IFAE nuestro padrino coma así de fácil ya envenenado hasta los cojones y esto no es hablar secreto esto es recaudar los secretos y no me da la gana de irme en esta corrida justo por pecadores hacer ustedes no me enseñan nada ustedes son un parásito en mi religión brother y al que les sirva el sallón que se lo ponga para que los hombres que se identifican conmigo no se sientan heridos con esta conversación esta conversación es del costurero para que les sirva el sallón para que vea que ustedes no tienen valor ni para ponerse su sallón porque ustedes no tienen respuesta para mí y vuelvo y repito yo no estoy hablando de ninguna tradición nigeriana yo estoy hablando de mi fan en que yo estoy iniciado entonces se pasa en el día con irde en esta mano irde en otra mano irde en el tobillo ¿cuál es el rezo de poner el irde en el tobillo hacer porque yo me sé de orbefun en la mano pero me gustaría que me mandaran el de ponérselo en el tobillo del pie porque orbefun se pone y que se reza también cantan okubo moruncerun orbefunfunlo y ponen el irde ustedes han pasado mis consagraciones por el forro en los timbales y por eso sentado desde aquí los logro ver que ustedes no conocen ni la ira ni la voluntad de Dios porque ustedes no reconocen esta conversación porque ustedes están muy lejos de esta conversación fíjense si es así díganme si alguno de ustedes el or de un portador como el mío o mi con guau mi primer ordum nació del ifa de sus padrinos como ustedes me pueden ser tan descarados decirme que Dios me metía cristianos yo lo que ahora volví a ser el verdugo de ustedes de nuevo porque en esta reconstrucción que fue mi ordum que me mandó a la tierra como bien dice mi faja reconstruirlo yo voy a ver de verdad cuánto no son otro pombe con guau y no entran al cielo porque no reconocen el cielo hacer de qué cielo ustedes me están hablando si ustedes están botados una pila de cuadras hacer mira ustedes le han robado el dinero a ustedes le han robado las iniciaciones ustedes no me acaban o los para que le sirva el sayón a los que le sirva el sayón a ustedes lo han timado hacer en mi tiempo con los grandes al lado a ustedes le llamaban giles de pata larga es que en mi tiempo no había esta destrucción hacer yo nunca vi a los viejos destruir a los muchachos como hoy se destruyen entre ustedes hacer yo crecí en casa de hombres correcto hacer yo visité la casa de Atrupon Aldaquino de Renesito me crié al lado de mi padrino que el ahijado de Pidio Cárdenas y del gallo Juan y a la Quentus conocí hombres de respeto caminé por Parra y conocí hombres de respeto aprendí con hombres de respeto y yo nunca vi un hombre de eso destruir a un muchacho hacer yo nunca vi un hombre destruir a un muchacho hacer yo era blanco yo no era ni de abuelos babalados ni de padres babalados ni en mi familia había nadie hacer y esa gente a mí me enseñaron mi fase entonces la destrucción es la de esta nueva generación para la persona que me está preguntando aquí verdugo de quién Héctor Cabrera hacer el que le sirva el sallón hacer así de fácil del que le sirva el sallón hacer de los que piensan que en mi conversación esta conversación no tiene fuerza para que los más saben que que quedan los viejos cuando pasen estos mensajes se lo dirían a Alexander no le preste atención a ese señor que tiene su punto de vista pero es muy fácil hoy entrarle en una directa a decirle a Juan viste yo si le respondí a mí ustedes no me responden hacer ustedes en su impulso se humillan porque esta respuesta no hay como responderla esta pregunta no tiene respuesta o que me van a decir a mí que mis documentos no están dando evidencia bueno les voy a decir una cosa a ustedes desde que yo me pertenece en Ifahuache como está 100% criollo la asociación a la que yo pertenezco todo lo que se ha puesto en la boca entre cielo y tierra ha sucedido y el último desespero que es el que se aguantan y días canes para cuando para cuando lo tumben ustedes a ser para cuando lo tumben ustedes a ser para cuando tengan timbales de tumbarle ustedes a mí por lo menos no me dejan entrar mi directa a Cuba y entre cielo y tierra el presión o la presión que se ejerció por Ifahuache el que no la quiere ver es porque es comunista o tiene algo personalmente conmigo pero los papeles o poco o mucho que me dejaron mis ancestros han dejado evidencia entre cielo y tierra de que la palabra de Ifá no cae al piso a ser yo no sé los papeles que ustedes tienen yo no sé la mercocha esta que ustedes hacen hoy o tampoco la bomba y la fe con que la hacen yo por lo menos hasta hoy todo lo que dicha asociación se ha puesto en la boca ahí está pasando y todavía no hemos llegado a diciembre yo no he cerrado mi año conmigo y el otro las fronteras explotadísimas los fenómenos atmosféricos explotadísimos del cielo no tiene explicaciones los factores se alteran Cuba colapsa hasta los cojones no tienen cara para hacer nada no resuelven nada lo único que hay ahí es vandalismo y como hay vandalismo las personas están ahí pero ya todas las fronteras de ustedes no tienen para donde coger y quitando Cuba que es cuando nos reunimos para el mundo brother la serie dime si la asociación y Faguache como está 100% criollo desde los documentos de la base de Miguel Tata al de China la interpretación con la profundidad el trabajo ustedes han hecho papelazos ustedes llevaban décadas diciéndome a mí que el que bailaba las caretas se moría hasta que ustedes metieron una pila de mojones chinos no bailen las caretas que se mueren y les tuve que poner el bafle nada más le dije que en donde estaban mis ancestros los que se murieron bailando las caretas ustedes lo que sabían que cuando yo me les fuera por ahí le iba a pasar lo que a ustedes les pasó que todavía a la fecha ni llamando a los babalados más sabios de Cuba ustedes han puesto los pies sobre el piso y denle gracia a lo que existe que por lo menos Dios le tiene fe a ustedes y él quiere ver su plegaria pero no se piensen ustedes que darle un gallo y un pollo al malecón de la Habana es quien no le permite a ustedes que no pase lo que a ustedes les va pasando lo que a ustedes ya les está pasando a ustedes no les hace falta un huracán estático ustedes no aguantan 24 horas de agua para que no le digan más a Dios que Dios no está con ustedes si Dios no estuviera con ustedes ya los hubiese barrios completos como abarrido a China como abarrido a Indonesia como abarrido a Corea como abarrido a la parte de México como tiene giro al mundo entero como está arriba de Puerto Rico como está arriba de República Dominicana y mi población cubana y mi país no logra ver que el tiempo más grande de arrepentimiento se lo están dando a ustedes yo se los dije a ustedes ustedes van a quedar para ser tierra santa pero en donde la tierra se le titula esto tienen que arrepentirse a ser y ustedes no se están arrepintiendo como ustedes ustedes lo que no son creyentes brother porque si yo soy una persona que estoy viendo todas las predicciones para mi país la pérdida que ha habido en mi país los problemas que pueden haber en mi país estoy viendo brother ah pero lo de ustedes titiritismo venía para acá y se desvió un poquitico brother si ustedes se desvíen a tiempo normal ustedes no aguantan un aguacero del primero de mayo hasta donde su inocencia el sistema de alcantarillado de ustedes es crítico el sistema de desagüe de ustedes no sirve las construcciones no aguantan agua y ustedes me están diciendo que Dios no está siendo benevolente con ustedes de hacer si ni el parte meteorológico tiene el control de las cosas que están pasando pero penosamente yo estoy viendo en lo que se volvió mi nación mi nación se ha vuelto un infierno hacer mi nación ha emigrado por más a ustedes nos lo han vendido como esclavo como dice un gundafum colas en los aeropuertos para vender a la gente lo que la nueva generación no lo ve pero yo vengo cuando ese mismo modo operando y lo hacían en Río Cristal lo que la juventud no sabe eso pero en Río Cristal la seguridad del estado metía a todo el mundo para ir con guagua de la seguridad y ellos te soltaban sin que nadie se enterara y a Cuba ustedes siempre le entraron los que se fueron en el 80 que le entraban gusanos por mucho tiempo esos mismos comunistas dejaban entrar a esa gente por Río Cristal y nadie sabía hacer mi país ha perdido la vergüenza y entonces hoy yo me identifico Alexander una foto o avalados con Díaz Canel eso es lo de menos brother ya eso pasó Alexander se derrumbaron edificios ya eso no es noticia Alexander que hambre hay en Cuba todo el mundo lo sabe Alexander la mano que le están dando a los cubanos ya no tenemos donde quejarnos Alexander para que le mande un mensaje al presidente el presidente lo sabe entonces que ustedes quieren entonces ahora dicen coño Alexander la gente de Miami la están mandando por otro estado a la gente de Miami no la están mandando por otro estado ante que esta emigración pasara en Miami ya no se podía vivir porque Miami es una ciudad turística y vivir en Miami en un eficiente vale 1500 dólares ay que caro esta vete vete de aquí pero como esto es una gran nación y nadie te puede votar ellos te doblan la apuesta y aquí hay personas que viven en un eficiente en Miami con 1500 pesos pero usted se va para cualquier estado y usted con 1500 pesos se renta una casa ay pero en ese estado que voy a vivir yo ahí si el vecino está a 3 metros el vecino está a 4 cuadras hacer pero entonces díganle que ustedes prefieren no vivir con el vecino a 4 cuadras y ustedes prefieren vivir en un eficiente y pasar tremenda mala vida pero ustedes no lo ven yo me pregunto para que ustedes le den la luz a los cubanos ustedes se piensan que este gobierno no tiene un departamento que me vigila a mí que vigila al otro que vigila las redes sociales que mira a TikTok si ustedes son presidentes de un país tan grande como este que te da la oportunidad de vivir y un día yo le pregunto a cualquiera que me dé la información en los informes de TikTok ¿cómo ustedes se piensan que cualquier presidente justo que esté ahí va a ser por ustedes si TikTok es un bayú va a ser estas son la gente que usted me dice que yo tengo que mandar para Miami que ayudar de 70 mujeres todas en cuera los hombres vestidos de pato la gente acabando la canción me gusta tu vesto cuando me la meten esto y esta gente observan y entonces después ustedes llegan aquí discúlpame yo soy preso político dame una oportunidad ¿qué oportunidad? el único país de toda la vida que dejaba la gente venir para este país sin pasar por el minre a que le pusieran cuño en los Estados Unidos de Norteamérica pregúntense por qué a cualquier país que usted iba le decían antecedentes penales páselo por el minre y usted tenía que pasar por la seguridad del estado que es quien comandaba eso y usted le acuñaban y ahí salía su verdadero récord ahí salían las veces que usted fue preso y ahí salía todo y a la oficina de intereses 20.000 hombres entraban por ahí con un récord que nunca habían tenido récord y cuando tú ibas ahí a mi red o a la estación de policía esa persona tenía 70 felonías y a los Yuma nunca le importó nada porque los Yuma o los Estados Unidos de Norteamérica está consciente desde el principio las negociaciones que hay entre Cuba y Estados Unidos ellos se los han tragado a ustedes y a mí que también soy cubano por valor de conciencia de algo que estaba pautado pero en su inocencia ustedes piensan que nosotros engañamos este gran país de verdad ustedes piensan que este gobierno no tiene gente que revisa las redes sociales que no saben todo lo que hablo por aquí y lo que habla todo el mundo ustedes se piensan que este gobierno no sabe pedir un estatus a TikTok y a 20.000 plataformas que hay en internet de muchachitas de 19 años prostituyéndose y con el culo al aire ustedes no han visto el gobo de TikTok ustedes no han visto la pajarería de TikTok el descaro de TikTok y tú te metes y es la joyería que más oro vende la que más enseña el fondillo cuando yo me puedo meter en TikTok en algún lugar y ver a mis paisanos anunciar una escuela de estamatología o un curso para abogados o para poder ser bellas personas o aprender a hablar inglés o un curso de realto algo positivo hacer eso lo ve este gobierno ustedes mismos son los que se chivatean a ustedes no los chivatean ni Otahola ni el comunismo ni yo este gran país sabe todo como mismo saben todo lo que yo he hablado bueno malo y regular por aquí por las redes como mismo saben la influencia que creo yo buena mala o regular por aquí por las redes pues yo lo saben todo entonces por eso ustedes se buscan esos cambios de cabeza tenemos que permitir de que esta gente vengan porque ahí lo están matando pero de este elemento yo no lo puedo seguir teniendo en Florida suba los barrios a ver si quieren vivir aquí yo no puedo vivir porque tengo frío no hay lo que no pueden sendar el culo en la esquina ni caer en el descaro ese entiende y eso es sin decir las 20 mil barbaridades que salen aquí y entonces cuando yo pongo estas conversaciones la gente me dice coño Alexander pero tú te vira para todos lados no yo creo que soy un tipo que no me gusta faltarle respeto a los hombres y decirle mentiras en la cara entiende pero ustedes son los culpables llegan a este país y mira como yo vivo mira como yo esto mentira no digan más mentira vivir en briques y vivir en todos lados yo he vivido vale dos mil y tres mil dólares y un tipo que acaba de llegar hace tres meses no puede pagar un apartamento de briques si no tiene ni permiso social para trabajar así eres de donde tú sacas pero esa es la mentira en la que penosamente muchos de nosotros vivimos entiende entonces una casa de briques que el tipo que tiene dos dedos de frente sabe que legalmente tú no la puedes pagar porque en seis meses tú no tienes ni seguro social no tienes permiso de trabajo y teniendo seguro social y permiso de trabajo briques no está hecho para un trabajador normal entonces ahí ellos van al índice de prosenetismo de delincuencia de descaro y como esto es un gran país y ellos saben que eso es una máquina de moler los coge el efecto de Florida no coja lucha que ahorita le entra su ataque tarro y le levanta la mano a la jeva y le escojonamos toda la vida esa jeva que no está para eso cuando tú le levantas la mano va para la prisión te echa la policía y cuando usted va para coger su residencia usted va deportado entonces como bien dice el Lordumoturazá no hay forma que el mosquito no extrañe a posarse en la mierda ¿entiendes? pero esa es la verdad de nosotros no se piensen ustedes que la única problemática que tiene el cubano es salir de Cuba no, ahora el cubano tiene más problemas ahora el cubano salió de Cuba vendió su casa no le queda nada no puede virar para atrás aquello es la debacle y ustedes siguen perdiendo la vida hacer es para ser chulo aquí hay que ser joven y para enseñarles fondillos hay que hacer jovencita porque cuando yo he ido a un gobo a mí me ha dado tremenda pena mirar para el lado y ver una mujer de 45 y 50 años mi primo tú me regalas un dólar señora respétese que ya usted no sirve ni para enseñarles fondillos pero quemaron su tiempo a hacer aquí siempre han existido los guayuses siempre aquí han existido los goboces y aquí eran niches americanas y chamacas americanas y al año y pico se brincaban a realto porque parece que esta gente saben hacer el sacrificio pero saben lavar la ropa entró la última generación de nosotros que por 50 kilos te pone el pie hasta aquí arriba y después te dice que no que no hay cráneo que viven los Estados Unidos yo lo entiendo entonces nosotros somos el bochorno de esta generación y en la tercera edad todos están llenos de goma de teta de goma y un lote de vieja llena de tatuajes pellejúa que penosamente cuando tú le hagas la tarea no tienen ni casa para vivir y el mundo entero le ha tocado el culo aunque duela hacer yo fui bandolero hasta donde pude ser bandolero y cuando yo vi que mi bandolerismo ya no iba de la mano de la religión que yo pertenecía de la hija que iba a ver y de la vejez que yo iba a enfrentar yo me quité pero yo tengo muchos amigos míos que tienen los mismos 46 años míos que no salen de la prisión a ser no han tenido hijos no han conocido el mundo no han resuelto nada porque hay momentos y momentos a ser yo no soy la excepción si yo yo lo he dicho en mis videos yo era una muy mala persona y cometí muchos errores en mi juventud pero tú sabes por qué yo resolví mi problema porque yo me percaté que no había más personas que se estaba haciendo más daño que yo mismo entonces muchos de estos hombres ingresan a IFA y no tienen un padrino con tres cojones que lo sienten y leían a Cere yo te quiero yo te descargo pero la tarea que hay para ti es esta 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 y esta te la voy a decir una sola vez coño padrino tú me conociste así y ború pero eso no me quita ni me otorbe que yo te dé un consejo como varón a Cere trata de lavar la ropa y tenderla correctamente y no es caso a Cere y yo le descargo a mis hermanas yo no critico a ninguna de por ende yo tengo tres hermanas que están lindísimas bailan fiestean y hacen de todo y yo me siento y yo hablo con mis hermanas y mis hermanas cuando han cometido el error que no son de cometerla decirme sí pero cuando tú eras joven por eso te lo estoy diciendo mi hermana porque yo pasé por ahí entiende pero cuando es que yo no he visto la influencia de ayudar a la juventud a Cere cuando yo me hice y me cogió mi padrino y me dijo usted no puede delinquir más coño usted no lo puede hacer más usted se hizo esto más que era diferente era diferente no te iban a enseñar nada no te iban a aceptar nada no iban a la estación de policía a buscarte no te iban a jalar ningún tipo dejaba por ninguna causa de descaro esa sofocado ni abogado entonces ahora que se pronosticaron las causas varoniles ninguno clasificamos hemos clasificado para el bochorno pero ahora que nos teníamos que soltar todo el mundo y hablar con esta transparencia para el mundo entero dicen que IFA no se liga con política esto no es política IFA está llevando una temperatura de cómo está el mundo y hay grandes problemas políticos hay hambruna necesidad escasez y desvergüenza en el ser humano debido a esas presiones políticas pero es que no se puede hablar nada entonces no fuimos todos por la claraboya entiende pero estas conversaciones le duelen a mis consortes algunos pero hace falta que cuando mis consortes lleguen a 80 años a 70 años y a 60 años que por obligación de la vida así no queramos llamarnos a capítulo el asmana que nos llama a capítulo a ver si no le hubiese valido la pena haberle escuchado este consejo que le estoy dando y yo no soy ruso yo soy tan bandolero como ustedes pero creo que mi generación de viejo no me destruyó a mí a mí mi generación de viejo no me destruyó pero esto no es más nada esto lo vamos a pagar todos justos por pecadores por eso yo tengo tremendo deseo de que todo esto acabe de tocar fondo para yo no ver porque al paso que yo voy nosotros mismos vamos a ver como a nuestras hijas hembras un tipo no los cae a galletas y nosotros mismos vamos a ver como a nuestras hijas hembras el mundo entero le toca el culo por un dólar y no te levantes no exija respeto porque así ya estamos ¿me entendieron? es así porque eso es ticto niñas de nueve años ay mira que linda es un mangón es una futura prostituta abre los ojos brother ¿qué te pasa a ti? no influencen a los niños en eso brother ¿qué locura es esa? si lleva la vallamesa por dentro que se le salga solo yo soy de los tipos que le he dicho que si mi hijo me sale pato yo voy a Victoria's Secret y le compro la lencería para que se acueste con su marido pero yo no le voy a hacer presión a mi hijo a que se me meta pato y si Catalea mañana quiere dar lo mejor de ella Catalea tiene una libreta adicta tiene un santo que se llama Changó tiene un padre que no le puede dar muela y una madre que asumirá sus cosas y hablará con su hija pero porque a mi hija le dé la gana accede no por esta influencia que hoy está sucediendo accede y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo aplaude vamos a ver si cuando estas niñas crezcan y usted vean como estos muchachos de hoy en día que mira como yo te miro mira como te la doy mami pégate con la otra mami coge tu trío mira que trío más rico a ver si de verdad llevan por dentro el dolor o la alegría de que te cojan a tu hija para todo ese descaro haceré entonces que volar que hacemos si hemos tocado fondo en todos los aspectos haceré entonces esto no es lo que quieren enseñar hoy en IFA hoy en IFA es diferente hoy en IFA están locos porque ven el órdum del delincuente y el proceneta y en mi tiempo uno quería buscar un órdum que te dijera que tú ibas a salir de la mierda por la que llegaste IFA que muchos llegamos corriéndole a la policía muchos hacíamos cosas feas hemos cometido errores hasta ese día como dice os betumaco entiende entonces hoy no se le puede dar la razón a nadie a ser por eso las cortes están como están hoy llevan un tipo a hacerle una causa porque le levantó la mano a la mujer y el policía o el fiscal de la corte cuando mira es una consulta con una benba con silicona un culo con silicona así llena de cartier si le mire el récord explotar en prostitución ay yo soy una víctima panfilo me levantó la mano no dile que panfilo ese día como ser humano se estresó y te cogió asco porque viene con todas tus partes todas a tocar y hacía trío y ese día parece que tenía el hombre de guardia y no te lo aceptó pero no tiene razón ni panfilo ni tú pero aquí no la mujer que va a la corte no es cualquier mujer aquí la corte sabe las mujeres que llevan los hombres cuando le levantan la mano y saben por qué se la levantaron oyeron pero esto es un gran país hoy tú te metes en la corte y la antigua corte de antes era o por narcotráfico o por asesinato o por robo o por delito hoy tú vas a la corte y estas causas ya no existen a serio el marido descojonó a la jeva la jeva descojonó al marido una hija mató al padre un padre mató a la madre y a la hija votó la madre al hijo de la casa hacer hoy las cortes civiles o domésticas tienen más causas que las felonías que las pequeñas cosas las han vuelto felonías pero aquí hace años que no se ve un tipo con tantos kilos de droga o un tipo que tiró tiro no estos muchachos que tiran tiro en la escuela y hacen todas esas cosas se enfermaron con los videocassetes esos que ustedes fueron los que vendieron porque yo tengo a hijado americano que tú entras a un cuarto y se mete cuatro días sin salir del cuarto que el cuarto huela podrido de mardona y belgequín y que tú haces mi hijado estoy pasando una misión mira como mate a Juan mira como mate a Pedro mira oye pero ustedes si si el que está en aquel estado y el que está en aquel estado yo no lo conozco pero somos amigos entonces ustedes han acabado con la juventud entonces eso es lo que ustedes tienen que aceptar pero el día que el tipo hizo el Atari no le importaba porque el Nintendo valía dólares pero nadie miró la repercusión de lo que iba a traer eso eso es lo que pasa en la población americana de pequeños muchachos que no tienen que ver con la de los latinos ¿me entendieron lo que le estoy diciendo? eso es sin hablar de los latinos un niño latino y tú le preguntas ¿qué es lo que tú quieres hacer? yo va a hablar ¿y qué es lo que tú quieres hacer? no yo va a evacuar ¿y qué es lo que tú quieres hacer? yo tirar tiro ¿y qué es lo que tú quieres hablar? pintando un mírime y yo un écueles y las niñas la tiza la niña es la tiza la tiza morina la tenemos perdida ahora la tenemos perdida para el futuro y nuestra generación completa está perdida hacer entonces a mí me asombra cuando la gente dicen ¿y cuándo esto va a parar? esto nunca va a parar hacer esto nunca va a parar hacer esto no tiene por dónde parar brother esto no tiene por dónde parar hacer y lo más lindo hombres vamos a olvidarnos de babalado o no babalado hombres tienen que tener un equilibrio porque yo fui bandolero y yo tenía mi equilibrio hacer yo nunca le falté respeto a una persona mayor ni pueden preguntar en mi barrio yo nunca dejé de cargarle la java a un señor mayor yo nunca dejé de decir ni buenos días ni buenas tardes ni nunca he sido una persona grosera al hablar si no me da la gana ni nunca he mirado a la mujer de mi amigo ni nunca me he cogido para ningún descaro ni nunca he visto que las evas que yo he tenido me han dicho ¿quiere que te regale el día de tu cumpleaños un trigo con Tania? vamos a dejarnos de descaro y vamos a asumirle en donde nosotros estamos hundidos sin criticarnos a nadie que todo eso lo ve este sistema entonces ustedes se preguntan ¿y por qué Biden es malo? ¿y por qué Antonio es malo? ellos no son malos ellos son precavidos y el americano no piensa en el momento el americano saca cuenta de aquí unos años que tenemos imagínate estamos virando para Scarface y aquí no se puede ir a una discoteca porque la gente tienen pistola hoy tú coges cualquier paisano mío cualquiera y te dice mira tres cadenones con tres evas y en goma y una licencia para tirar tiros entonces usted no llegó a los Estados Unidos a cambiar usted está viviendo momentos que en su mente usted nunca ha podido ejercer como hay una pila de inflador en este país el hombre que ha tenido que andar con una pistola arriba porque tiene problemas con la gente y llega a país libre lo primero que hace es salir de esa pistola para poder dormir bien el hombre que se ha tenido que sacrificar contra su voluntad cuando llega a tierra libre no lo comete más pero es que nosotros llegamos a tierra libre y los que nunca han tirado un tiro aquí tienen pistola cuando tú le sacas el récord de valentía nunca han hecho nada y aquí andan con dos pistolas entonces yo creo que aquí hay una cantidad de gente con deseos retraductivos de eso que nunca han hecho ni un carajo montando unos personajes jorobados aquí que entonces ustedes se lo creen pero los hombres de verdad los que siempre anduvieron con pistolas que yo conozco a muchos monina la tenían porque sabían que tenían problema con un varón que cuando se vieran se tenían que matar y hoy ustedes se matan porque ustedes quieren decirle al mundo que son ambientales yo no veo que aquí hayan ambientales en los Estados Unidos yo creo que aquí hay hombres que tuvieron deseos de ser ambientales y aquí están cumpliendo sus sueños pero los hombres monstruos de verdad del ambiente no comen esta mierda que yo estoy viendo como el hacer entonces ustedes son dañinos a ser ustedes son dañinos en Cuba dañinos aquí mira ya quemaron Ecuador Ecuador no tenían ningún tipo de problema monina como tú vas a mandar a los cubanos para Ecuador donde un gramo de perico vale un dólar si Cuba entera se enfermó con la piedra ser para allá fueron a hacer piedra si un gramo a mí si no me des muela que yo soy de la calle yo echo de todo en mi vida de todo y sin medida yo echo en mi vida menos dan mi culo para que ustedes sepan hoy estoy hablándole como cubano pero he visto que todo ha sido destructivo a Ceres Ecuador lo quemaron a Ceres lo mandan para otro país lo queman a Ceres Nicaragua la quemaron a Ceres ahora le queda un solo país que es para donde los van a dejar llegar que no recuerdo como se llama este país en este momento ahora pero miren a ver qué pasa allí miren a ver qué sucede allí pero brother a ustedes le están cerrando el circuito así a Ceres chiquiticos chiquiticos y no se piensen que todos estos hombres porque pisaron territorio americano y están en la calle bajo un parol no los están mirando oyeron este país es del carajo acero este país parece bobo pero no es bobo y yo veo una pila de gente que no le han atorgado ni la residencia y se están haciendo los malos por las redes sociales para mí son giles de pata larga el hombre que de verdad dejó enemigo en Cuba y no quiere ir para Cuba no se vende el hombre que de verdad tiene contrario del respeto que tiene que vivir en la sombra para evitar ese problema no se regala y el hombre que de verdad sabe que virar para cero no lo quiere así es como ustedes van a dar motivo antes de un año y un día para darle su residencia y tú una vez aportes esto es un cingao esto es un maricón oye cuando yo te coja te voy a dar un tiro oye yo soy Juan oye yo soy Pedro ay coño tu madre hacerle todo eso cuenta para el año y un día esta gente no se van a meter ese mojón de usted cállense la boca paisano guíense hacerle pásense como la vieja guardia hacerle los bandoleros de mi país tú los veías en overón de trabajo y los monstruos se iban del barrio y viraban a la hora que viraban los trabajadores y muchos nos cambiábamos de ropa para que jefe del sector pensara que estábamos trabajando porque sabíamos cuidarnos del peligro pero hoy ustedes piden a grito estar dentro de un peligro entonces de que peligro vienen huyendo ustedes si el peligro son ustedes de donde hacer entonces el índice grande de esto somos sacerdotes que es por lo que yo empecé esta conversación y dentro de una cortina con IFA en el piso no hay hombres ya que aconsejen a hombres así hacer ¿entiendes? y como estos consejos ya no vienen se siguen cayendo en los errores y después cogen los inquines y le preguntan a Orula Orula ¿usted cree que yo pueda vender droga? Orula ¿usted cree que yo pueda prostituir a mi mujer? Orula ¿usted cree que yo pueda hacer esto? hacerle ustedes son tan mongólicos Orula Orula me dejó Orula te dejó ¿verdad? a Orula no se le hacen esas preguntas si ustedes le han preguntado a Orula hasta el día que van a cagar ¿cómo ustedes no le preguntan Orula para terminar el certamen de desvengüenza esta que pesa arriba en nuestra religión hacerle entonces por eso es que yo puse mi FA 2000 y yo tengo miles de ahijados míos páguenle páguenle a mis ahijados páguenle con dinero y leo el otro bombe con guau te ha permitido a ti alguna talla de esta o él se está haciendo en serio por las redes yo tengo ahijados míos que doy la vida por ellos que los quiero que si mañana yo tengo que morirme por ellos me muero y ellos no están al lado mío y yo no estoy al lado de ellos porque desde la hora cero desde la hora cero que yo me hice FA yo no entiendo esas cosas porque yo por lo menos me hice FA para que no me llevara el viento malo y como yo vi me volvió este hombre yo traté de darle este consejo a estos varones pero hay varones que aceptan este consejo y hay varones que cuando tú le das este consejo es que más me cae el blanquito ese que habla por las redes a mí entonces no es personal con nadie pero ningún hombre está facultado para querer tener problemas con otro hombre cuando las palabras de ese hombre hacia ese otro varón son constructivas por generaciones no para ti solo ya nosotros estamos dañados por generaciones nuestros hijos los hijos de nuestros hijos nuestras hijas hembras seré entonces que hacer entonces no me digan más que Dios ponga su mano sobre Cuba que así Dios se vuelva un cien pies y ponga los cien pies con las cien manos el deterioro que hay en nosotros como seres humanos alrededor del mundo es inmenso inmenso es el deterioro que nosotros tenemos pero como nosotros no lo vemos que es un deterioro nosotros pensamos Díaz Canel sin gas Díaz Canel es el que menos daño nos ha hecho a nosotros hacer nosotros hacemos más daño alrededor del mundo que Díaz Canel a nosotros no nos identificamos con el dolor de nuestros paisanos nosotros no le damos un plato de comida a ningún paisano de nosotros a nosotros nunca nos ha importado nuestra población nosotros cuando podíamos ir a Cuba nosotros le llevábamos café o blume a nuestra familia y 7 mil pesos lo gastábamos en el palacio de la salsa y en la casa de la música y muchos de nuestros familiares allí no tienen ni casa ni carro y con el dinero que nosotros hemos llevado es para que cada familiar de nosotros tuviera casa y anduviera en carro pero ustedes son la generación del engaño se engañan se engañan y se engañan yo me puedo meter ahí en todos lados cuando ustedes iban a Cuba explotado en cadena explotado en dos roles lleno de diamantes una pila de puta una pila de chulo gastándose el dinero con todos los artistas su propia jeva pidiéndole a grito meterse a esos artistas y ya dentro de un cuarto lo mismo que tiembla la jeva que el artista le da por culo al cosote que el cosote al artista pero no le dían más al mundo que ustedes fueron a Cuba a hacerle casa a sus abuelitas ni a su mamá porque no es así tampoco entonces ustedes son efectos de una mentira hoy la vida le pone un vidrio y ustedes están fajados con lo que el vidrio destella para atrás penosamente nuestra triste realidad el vidrio no engaña eso está en Gonzalo Forbeyó el aso es muerto y Orbeyó no porque en el vidrio se hace el manifiesto de arbitra y porque Ochun cuando pone el espejo no es más nada que para reflejarte las acciones positivas o negativas tanto como dice el Ordum o Saculeyá como lo dice Eireteanza la desfiguración de la belleza y la ortopía de la juventud eterna eso es sin hablar una pile vieja con 70 años y 60 años con culos de goma por ahí que si yo cojo a Beatriz Gerona en ese descaro me quito los apellidos la falta de respeto ha sido hasta la tercera edad hacer hacer una vieja de 50 años con la boca que parece que salió un ring de bolseo y un culo que no se puede sentar en ningún lado señora ustedes tienen hijos ustedes tienen hijos entiende pero así pasó el mundo así pasó la vida así todo el mundo hizo lo que quiso todo el mundo se cuadró como se cuadró y ahora todo el mundo dice que Dios tiene la obligación de que los entiendan hacer él me tiene que entender hacer a mí no me demuela tuve que robar porque tuve que robar oye compadre quiere decir que ustedes no quieren la presencia de Dios en la tierra para el final de toda esta mierda ustedes quieren que Dios baje con un alertó si a ti te lo perdono oye mi hermano estaba en candela vendí 3 kilos de perico si mi hermano como que no eso era cuando el dólar estaba caro hasta donde la ingenuidad y la soncera de ustedes hacer entonces vuelvo y repito por eso no saco letra de años porque ya no me entiendo con el mundo por eso me da mucha pena no voy a contestar más mensajes porque están muy dolidos hay personas que le contesto el mensaje para atrás y se fajan conmigo Alexander ¿para qué Dios va a venir si Dios viene y qué haría Dios? bueno como yo contesto ese mensaje a una persona de fe hacer como yo pudiese contestar como ustedes me contestarían a mí si siendo santero iba a hablar yo le pregunto a una persona que qué significa la llegada de Dios a la tierra hacer eso tiene respuesta hacer y yo no critico a nadie pero en esa ignorancia navegan los religiosos de hoy en día hacer porque no le enseñan hacer como mismo mi certamen de babalao y uorigo fuma ferefum jesucristo ustedes son unos locos hacer ustedes son unos locos hacer ustedes por generaciones siguen pensando que el primer hordum nació el ifa de su padrino cuando el ifa todavía en ese entonces no se ha comido ni una gota de agua hacer y ya ustedes tienen signos y ya están atefando ya se reconocen como babalao y si ustedes miran para el lado el ifa de su padrino y el suyo todavía no ha comido porque ifa no son 21 inquin ifa son 21 19 y la jota quiere decir que ustedes me pueden explicar a mí si en el siglo 21 ustedes han interpretado las consagraciones que ustedes tienen hecho porque no creo que la han interpretado porque si la interpretaran no tuvieran todas estas desyuntivas no me declararían a mí católico no pensarían que yo ando con una biblia bajo el brazo pero vuelvo y repito el tiempo de Dios es exacto hacer y yo mientras yo pueda deshogarme yo me voy a deshogar mientras yo pueda hablar yo voy a hablar mis palabras sean duras suaves o no suaves me busque en las amistades amigos me cojan odio mis hermanos babalao ya no me sigan yo todo eso yo lo entiendo pero yo tengo una sola obligación y se llama ifa y estoy jurado en el culto de ifa soy abuodorumila y adoro el culto de onibarabar y legum y el que no sepa que cosa onibarabar y legum no tiene la explicación de donde está jurado pero coño ¿sabes cuántos babalados mayores y descarados yo los he cogido haciéndole la media a la hija se le dan una obra para que la jeva se vaya a templar un viejo ahí para que me traje el dinero y esos mismos padrinos le dan la obra al la hija la jeva se tiempla un viejo viene con todo su fondillo toda toqueteada un viejo le da el dinero al la hija el la hija lo pone arriba el padrino le hace y después el padrino le hace conciencia que tiene chifar gracias a la jeva que le dio el culo al viejo es una cadena de tortillas desde los jóvenes hasta los viejos que por eso hoy no tenemos moral para asumir nada y bastante que me estoy nombrando dentro de ustedes para que no se sientan heridos porque yo no tengo que ver nada con esa tortilla a ustedes porque yo no vivo esa vida ¿se lo oyeron? porque si yo viviera esa vida yo no hubiese estudiado como yo estudié todavía tienen el porvenir de que le pongan el dinero en la mano brother de que le paguen todo y no tienen tiempo para estudiar las seres ¿por qué? porque ifa no es de tiempo hacer ifa es de bendición el ela de ifa la satisfacción de ifa y la luz divina de olor fin y olor dumare y el culto de un ibarabar y legum cuando esta luz sagrada te toque el alma que se llama ela que cosa es la espiritualidad más grande que le entrega ifa a un hombre y eso no se lo entregan a todos los hombres y mucho menos a los que dicen haz lo que te digan que mañana yo me muero me da lo mismo entonces no no le han enseñado el sacerdocio a hacer me los embarcaron a hacer no me le hicieron un favor me los embarcaron a hacer entonces por todas estas cosas es que mis hermanos tienen problemas conmigo pero no me importa prefiero morirme teniendo problemas con todos ustedes pero cuando lleguemos al lugar de la verdad por lo menos voy a tener la sutileza que antes de un juicio justo un juicio justo yo no cargue juicio de haber sido la escoria que embarquea mis hermanos a lo mejor en la tierra no le sirvo porque hago el papel del come mierda después que me hice sacerdote pero cuando lleguemos a un tiempo justo justo yo no voy a estar sentado en el banco donde me digan Alexander me trujanío Alexander me vendió a mi jeva Alexander no me respetó a mi hija Alexander no me respetó a mi como varón y Alexander me daba el voce para hacerme consagraciones a conciencia que sabía que mi jeva venía a toquetear por todo el mundo en ese no me voy yo yo prefiero vivir con el odio de ustedes y que cualquiera de ustedes piensan que por la calle me pueden hacer algo yo acepto hasta lo que ustedes me quieran hacer yo lo acepto ya yo lo acepto todo pero cuando yo llegue a mi punto final con mis hermanos yo no voy a tener vergüenza para mirarle la cara a mis hermanos porque hacer esta es la realidad con la que se le debe hablar un hombre que de verdad quiera cambiar en su vida molina hacer le doy mi palabra le doy mi palabra como hombre como sacerdote y como delincuente pero ustedes no me entienden hacer por eso es que en Ifagua nadie quiere Alexander para entrar a Ifagua entrar a Ifagua es un tren del carajo hacer yo se lo he dicho una pila de hombres no se metan en Ifagua hacer el que quiera estudiar yo les regalo los papeles el que quiera saber que cosa es Orula yo les regalo hasta donde yo puedo interpretarle a ustedes para mi que cosa es Ifagua pero el que se quiera desgraciar la vida que sea miembro de dicha asociación los hombres que se quieran desgraciar la vida de verdad en estas últimas competencias es fácil no tiene que darte un tiro en la cabeza dile que te hagan miembro de la asociación narcisista se llama Ifagua Checum Otá 100% criollo les doy mi palabra entonces por eso es que no saco la letra del 2023 por eso es que no tengo que explicarle a la humanidad en el 2000 que ustedes quieren que yo le explique como yo me puedo parar en la red a decirle a ustedes si todavía todavía Otura Sa me describió a mi un irearicu o yale te sitim un belay y las personas no le entienden hacer la salud más grande que te puede entregar o lo fin es la salud espiritual hacer hoy en día hoy en día maybe algunos países están siendo acechados por la viruela del mono y mi país por la sana y la mala influencia de los gobernantes pero brother hoy con el favor de Dios hay más herras que enfermedades enfermedades el coronavirus aquí en este país todo el mundo anda sin nasaújo aquí en este país en muchos países andan sin nasaújo y las discotecas están abiertas y todo pero todavía ese no es el irearicu que yo creo Colofi nos vino a brindar a nosotros yo creo que el irearicu Colofi nos vino a brindar a nosotros es el desborde de la salud y sentirte placentero espiritualmente eso no va en un suero eso no va en antibiótico eso no lo cubre ni en Medicaid ni en Medicaid eso es como ustedes dicen y si no ya le decís Timberlake dice que nosotros tenemos el placer de ir hasta donde tengamos que hacer y volverlo de Timbelorum a Timbelaria porque ustedes se meten toda la vida diciendo que tienen parto con la muerte imagínense que ustedes aseguran mala muerte yo soy babalado y tengo parto con la muerte y ustedes no saben que el primer parto el primer parto que ustedes hacen es con Olofi busquen quien es abisbo busquen qué cosa os van a Meli busquen qué cosa os van a Bob analicen la cuantilla de nosotros y pregúntense por qué no cerramos con Otura Che y cerramos con Canasal Vilari vaya para no ponerme a hablar de Orula ahora porque yo hice un cese a las conversaciones de Fa pero porque yo esté callado ustedes no me van a pasar 90 millas en la zona de la mascota porque lo bien aprendido no se olvida nunca yo habré hecho un cese de mis labores como babalado pero yo no puse a dormir la conciencia mía como sacerdote que son dos cosas diferentes entonces es algo complicado le quiero pedir muchas disculpas a las personas que me dicen Alexander no veo tus directas no las dejan ver Alexander no te puedo escribir en tu mensaje me tienen todas mis redes hackeadas Alexander no encontramos tus directas la seguridad del estado no deja ver mis videos en Cuba la banda mía desde Cuba no tienen alcance muchas conversaciones que me he puesto en mi boca que no tienen que ver nada con la política citándome a las faltas de respeto bajo el culto católico de la iglesia también hacen influencia pero penosamente parece que hay algún toque en la conversación que a estos sistemas y a estos gobiernos les llama la atención que por lo menos me permiten dar mi perolata todos los días un poquitico pero el alcance no lo permiten no es mi culpa alessandre te mandé un mensaje no lo vi alessandre te escribí por tal página no en mi página yo me quedé frío yo hice la directa de trupon queso trupon aldaquino y todavía han pasado más de 24 horas y en mi facebook y la compartió ayer una amiga mía desde su página que no tiene el seguimiento que tengo yo y en una hora la habían visto 7000 personas entonces el problema no es mi material el problema es lo que evitan de que mi material llegue a oídos de personas que no son tontas y entienden lo que yo estoy hablando como lo entiende el gobierno como lo entiende la iglesia como lo entiende malanga y como hoy si pues si nos fuimos para comerciales y viramos de comerciales para atrás me entendieron los quiero mucho les mando un fuerte abrazo gracias por aceptarme la perolata esta que yo di hoy pero por eso no no entiendo más letras no entiendo nada me conformo con la única que pude salir pero eso sí yo no sé si la web va a sacar ahora nos estamos preparando para darle amor y cariño a la humanidad que es lo que le hace falta recoger a los caídos es para lo que nos estamos preparando pero en caso de que más nunca la saquemos con tremendo orgullo y le digo al mundo que tampoco más nunca en la vida se van a olvidar del trabajo que ha dicho dicha asociación a la cual hoy pertenezco perteneceré y me moriré siendo activos los quiero mucho les mando un fuerte abrazo saludo para todos los miembros de su familia un fuerte abrazo para todos mis hermanos que vienen atravesando la frontera que Dios ponga su mano sobre mis hermanos que todos se puedan reunir con su familia caballeros los consortes míos los pillos los pillos los que son pillos y algunos yo no los conozco ustedes me siguen o no me siguen o algo acuérdense que hasta el año y un día no le dan el petata se les dejen el mareo ese que van a perder su estabilidad olvídense de la bronca por las redes sociales olvídense de todo eso caballeros muchos somos hasta sacerdotes y son pillos tírense para atrás que esto es un día tras otro y Orula nunca nos deja solo a nosotros no le hagan caso a nadie a Cere se lo digo yo por experiencia propia que he tenido que aprender esto detrás del telefonito este los quiero mucho gracias